El fin de semana se efectuaron los juegos de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil Zona 5, en la que los equipos de la Organización Delfines de Jalapa dividieron triunfos. En la categoría sub-15 ganaron 3-2 al Inter, en tanto que la sub-13 al mando de David Felipe Ortiz López sucumbieron 2-0 con Carvera Cruz. Sí, el equipo empezó muy bien los primeros 15 minutos, tuvimos cuatro llegadas claras para poder anotar, no las concretamos, que esa fue la diferencia del partido. Haciendo un análisis del video, nos dimos, bueno, checamos que tuvimos ocho jugadas claras y pues no entró ninguna desafortunadamente, ellos tuvieron tres oportunidades y al final el partido un error, nos meten el segundo. Ya nos íbamos a ir con el 1-0, que creemos que era no un buen resultado, pero bueno, es la mínima diferencia y pudimos haber pensado en otra forma de jugarlo, pero pues tenemos la posibilidad y vamos a luchar por ella. Con otra mentalidad, en busca de la revancha, el equipo sub-13 de los Delfines ha intensificado su preparación para que el fin de semana cumplir la visita ante el Carvera Cruz, el juego de vuelta donde buscarán revertir el marcador ante unos porteños que son muy complicados, dijo el estratega. Sí, afortunadamente el fútbol nos da, por llamar a una revancha deportiva, muy pronto a los ocho días y pues tenemos la oportunidad y ellos están conscientes y antes de empezar el entrenamiento lo platicamos y todos coincidimos que la diferencia fue que no metimos el balón, tuvimos el control, la posición de la pelota, la mayor parte del juego. Veracruz es un buen equipo, resalto mucho su garra, su forma de apretar, todo el tiempo te están apretando, no te dejan ningún espacio y vamos a tratar de hacer un buen partido y que el resultado se nos dé. En otro juego de la categoría Sub-15, el conjunto albinaranja de esta ciudad fue superior al Inter de Jalapa al ganarles 3 a 2 y este fin de semana pagarán la visita en su cancha del Éfix. El otro conjunto, el de la Sub-17 Lobos, enfundado en la playera de los Delfines, cayeron ante la Academia Delfines de Veracruz y el fin de semana pagarán la visita. Para RTV Más Deportes, en cámara Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.